A mí, lo que nos gusta es que son los... Pues mira... ¿Para qué te voy a engañar? Eso es lo que me gusta. ¿No quieres pan? Lo tengo pan, lo siento. Galletitas, ¿tienes la galletita de la gente con la gota? Yo con la mancha de la gota. Yo con la gota. ¿Ah? Desesperanza, eso es lo que no me entra a mí ahora. ¿Sí? Y lo que me he hecho, mira la pinta que tienen. Ahí llega la galletita. No me ha presentado. Muchísimas gracias para visitar tu empresa. ¿La tienes aquí? En frente, son vecinos nuestros y para su vida. A la próxima, vamos a la tuya. Muchas gracias. Sin duda, muy buenísima. Nada, encantado. Bienvenida. Vale, vamos más allá. ¿La brújula? No, no. Vale. ¿La brújula? ¿La brújula? Sí. ¿Ya que estáis aquí? ¿La brújula? ¿La que estáis aquí? No. 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 No.